¿Qué tal? Ya me conoces. Soy el padre Ernesto María Caro y quiero invitarte a que veas el contenido que te he preparado. Estoy seguro que será de mucha utilidad para ti. Y si lo es, por favor, compártelo. Dale por favor a la campanita, suscríbete y ayúdanos así a que más gente conozca a Jesucristo. Dependemos de ti, de tu ayuda. Nos vemos próximamente. Te espero en una de nuestras múltiples redes. Hasta entonces. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras Él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba ahí él solo. Entre tanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían porque el viento era contraria. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían, es un fantasma, y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida, tranquilícense, no teman, soy yo. Entonces le dijo Pedro, Señor, si eres tú, manda a mí ir a ti caminando sobre el agua. Jesús le contestó, ven. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo y comenzó a hundirse y gritó, sálvame, Señor. Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. El capítulo que vamos leyendo, el capítulo 14, que hemos saltado algunas partes por la fiesta que se ha ido atravesando. Es un capítulo que está fuertemente marcado por lo que se llama la eclesiología. O sea, tiene muchos elementos que tratan de indicarnos diversos elementos de nuestra vida como iglesia, que ya desde el principio era importante que se fueran, pues, asentando. Este texto que hoy escuchamos está precedido por el milagro de los panes, la multiplicación de los panes y los peces, que está también en los otros evangelios, presentado en una forma, pues, en algunos con diferencias bastante importantes. Pero en ella siempre queda de manifiesto el gran poder de nuestro Señor, que es capaz, en este caso, como lo dice el texto de Mateo 14, de alimentar a más de cinco mil personas, partiendo de unos cuantos peces y de unos cuantos panes. Esto definitivamente al pueblo, pues, le va ayudando a fortalecer su fe ante todos estos signos extraordinarios, estos milagros, todo esto que Jesús va haciendo. Y se sigue preguntando, ¿quién es este hombre? ¿No es el Mesías que esperábamos? Al menos no parece ser. O si es, pues, va a ser a través de todo este poder tan grande que tiene, como va a derrotar y a eliminar a nuestros enemigos, en este caso, los romanos. En el texto de hoy, Jesús, que ha mandado a sus apóstoles a que se adelanten, ¿no? Los manda en la barca y él se queda orando toda la noche. Y, pues, nos deja ver, por un lado, es un tema que he tratado en otros momentos, sobre todo cuando viene el tema de la oración, de la importancia de dedicarle suficiente tiempo a la oración. Sin embargo, hoy no quisiera entretenerme sobre esto para seguir avanzando con otras ideas que me parecen importantes. Para centrar mejor nuestra orientación sobre hacia dónde tendríamos que dirigir un poco nuestros ojos en este texto de Mateo, el liturgista, quien prepara la liturgia, pues, nos ha propuesto el texto de Elías, un texto que hemos escuchado en la primera lectura del libro de Reyes. Este texto, Elías, está en el monte Oreb, que también se conoce como el monte Sinaí, y que bíblicamente es el lugar en donde el hombre se encuentra con Dios. Dentro de los relatos bíblicos, los grandes encuentros y las grandes manifestaciones de Dios se da en el monte Oreb, en la parte alta. Ahí, mucho de esto, pues, corresponde a la mentalidad del tiempo, ¿no? Ir hacia lo alto, el cielo, pues, como lo sabemos, era concebido como esto que hoy conocemos, como esta bóveda azul, ¿verdad?, el firmamento, etcétera, que hoy sabemos, pues, que Dios no está ahí. Dios está en todo lugar y existe, Él es el que existe, como Él mismo se presenta, pero en la idea del tiempo, pues, la idea era, si queríamos llegar a Dios, había que subir lo más alto posible. Entonces, se encuentra en un monte, ahí también es precisamente donde Dios se manifiesta y está el encuentro de Moisés con Dios, en donde en el capítulo 34 de Éxodo le entrega las tablas. En esta ocasión, Elías no ha subido a hablar con Dios. Elías ha subido ahí para esconderse. Elías está siendo perseguido por una reina malvada, ¿verdad?, la reina de Israel, que quiere deshacerse de él porque es el profeta del terror. O sea, les habla, pues, de una serie de desventuras que van a venir si no se corrigen, si no cambian su vida. Porque esta Jezabel, pues, era verdaderamente tremenda, una reina que hizo muchísimo mal, pues, no solamente al pueblo, sino a la fe del pueblo. Y bueno, pues, ella quiere deshacerse de Elías, así que lo manda matar. Y él, buscando esconderse, se esconde en una cueva del monte Oreb. En ese lugar, Dios se hace presente. Le habla al corazón, estando él en la cueva y le invita a la confianza. O sea, él lo había escogido como profeta y le había dado una misión. Y él piensa que la misión se va a acabar porque lo va a matar la reina. Entonces, Dios se muestra en una serie de elementos, como vimos, un huracán, una tempestad, un temblor, un terremoto. Y, sin embargo, ese no es el Dios en el que tenemos que creer. Se presenta en una brisa suave, es decir, para decir, ¿por qué te agitas? ¿Por qué temes? ¿Por qué temes? Como si estuvieras ante un ciclón o si estuvieras ante un terremoto. Ponte en paz. Ponte en paz. Aquí estoy yo contigo. O sea, él va a entender, Elías va a entender que no tiene por qué temer si Dios es su fuerza, él es su poder y él le ha dado una misión. Entonces, él estará con él, él lo defenderá y él mismo lo rescatará, como veremos más adelante en el libro de Reyes que sucede. Y esta es precisamente la misma idea que encontramos en el pasaje del capítulo 14 de Mateo, en donde, de una manera semejante, los apóstoles están asustados, aterrados por la tempestad que se ha desatado y que, pues, está amenazando a la nave con destruirla y, pues, ahogarse. No es verdaderamente, aunque podríamos decir que es un lago, se le conoce como un mar, porque es verdaderamente inmenso. No sé si ustedes hayan ido a la presa de las adjuntas y es verdaderamente un mar. O sea, no alcanzas a ver la otra, la otra orilla. Y cuando sople el viento, en una lancha se pone complicado el asunto, ¿no? Y en una lancha moderna, que está hecha para aguantar muchas cosas, ahora imaginen ustedes estos barcos de aquel tiempo. Entonces, ellos pensaron que podrían perecer, ¿no? Están asustados. Si se fijan, más o menos, la misma idea que está presentando en el tema de la primera lectura. La forma en que Mateo presenta el relato en este texto, podemos darnos cuenta que solamente lo presenta él. Es exclusivo dentro de los sinópticos de Mateo. Y el otro que lo presenta caminando es San Juan. Hablaremos un poquito de esto un poco más adelante, porque también él presenta que Jesús va caminando por el mar. Todos los demás vamos a encontrar que en sus paralelos es Jesús el que está allá en el barco, no más que la tempestad se desata, él está durmiendo y finalmente la escena termina más o menos igual. Tiene más o menos los mismos elementos, pero cada uno, pues según la inspiración del Espíritu Santo y pues como a veces los mismos exégetas, no saben si se refieren a tempestades diferentes, a situaciones diferentes o simplemente son composiciones que ellos fueron haciendo dependiendo de la comunidad a la que se dirigen. Entonces, la forma en que lo hace Mateo es porque quiere enfocar sobre un tema muy importante que es el tema de la fe, pero de la fe en medio de la adversidad. Porque es bien fácil decir, no, yo sí tengo fe, yo sí creo. Pues sí, cuando todo va caminando bien, cuando todo está bien pacífico, pues sí, entonces sí creo. ¿Y tú crees en Dios? No, pues claro que sí. No, la cosa es cuando se pone difícil el asunto. Cuando la tempestad arrecia, entonces es cuando necesitamos ver si verdaderamente tenemos o no tenemos fe. Es decir, los grandes acontecimientos que ponen en riesgo nuestra vida, nuestra salud, nuestra estabilidad económica, nuestra estabilidad familiar, nuestra estabilidad política, todo esto pone a prueba nuestra fe. Verdaderamente creemos o no creemos. Recuerden que este texto habrá sido escrito probablemente alrededor del año 50. Ya se empieza a haber habido las primeras persecuciones, particularmente entre los judíos, y después vendrá pues la gran persecución de Nerón después del año 50. Entonces, todo esto va preparando a la comunidad para decir, sí, las cosas van bien. Pero esto no quiere decir que siempre va a estar bien. No quiere decir que yo zarpo de un puerto con el sol y todo, y pues finalmente vamos a llegar al otro lado. Este texto a mí me gusta mucho utilizarlo en las bodas, porque eso es un matrimonio. Pienso que en la mayoría de los casos, pues el día de la boda es como el marinero que se lanza y está el mar que parece una alberca, ¿no? Y el cielo está radiante y todo, hemos echado todo al barco para que todo funcione bien. Y me imagino, ¿verdad? Que todos los que se casan en ese momento creen que todo va a ser, como dice el refrán, miel sobre hojuelas. Pero yo creo que todos los matrimonios que están aquí, entre más grandes, más experiencia tendrán. Pero sabrán que no es así, que es verdaderamente una travesía por un mar, en donde seguramente ha habido tormentas graves. Y ahí se pone a fe, ahí se pone a prueba la fe en la otra persona, en la esposa, en el esposo. Ahí se pone a prueba el matrimonio, ahí se pone a prueba el amor. ¿Cuántos matrimonios en una tormenta buena? Terminan. Me da mucha tristeza, sobre todo cuando, porque un tema que a veces sucede en esto, pues es cuando llega un hijo que tiene algún hándicap, ¿verdad? Que pues síndrome Down o que nace con alguna alteración y algunos de ellos no sobreviven. su fe no da para más, su amor no da para más. Son tormentas verdaderamente en el que como tanto Elías como los discípulos piensan que it's over, se acabó todo y no. Por eso Mateo, que va viendo ya este panorama, todo lo ven desde una óptica diferente. Les digo, Marcos y Lucas lo presentan Jesús dentro de la barca, pero también los discípulos espantados, aterrados, lo despiertan y dicen, maestro, ¿y qué no te das cuenta que nos estamos hundiendo? ¿No tienes miedo de que nos ahoguemos? O sea, las tormentas nos hacen, nos ayudan a decir, ¿y realmente en quién crees? ¿Quién crees que es tu Dios? ¿Qué tipo de Dios crees que tienes? Un diosecito, chafa, ¿qué no puede con esto? Es por ello que el relato busca profundizar en la imagen que tenemos de Dios y en especial en Jesús como verdadero Dios. En su forma de narración nos presenta a Pedro, que nos representa en esta situación la comunidad. Es la comunidad en Pedro. En esta comunidad vemos que, pues, Pedro se lanza al mar siguiendo la voz del Señor, pero las cosas no continúan bien, se ponen complicadas. Entonces, ante esta situación, ¿quién es Dios? Se preguntan, ¿será que el carpintero este que nos han venido presentando? Imagínense la evangelización de los primeros siglos, de los primeros años. Están hablando de un carpintero que nació en Nazaret y que resulta que es el Mesías y que este Mesías es Dios. Nosotros, quizás, por el catecismo y por lo que hemos visto, pues, a lo mejor creemos muy bien ya en esto, pero, a ver, no somos muy diferentes a esas primeras comunidades. También nosotros tenemos que tener una certeza de que Dios es Dios y de que si Él me llamó a formar una familia, esa familia va a salir adelante. ¿Por qué? Porque Él le dijo a Pedro, ven y ahí va. Pero le falló la fe. Le falló la confianza. Y muchos matrimonios, empresarios, estudiantes, les pasa lo mismo. Y a media carrera, truenan. Y a medio matrimonio, truenan. Y a media comenzar de la empresa, poc, truenan. ¿No has visto la obra del Señor? Cree en ello, ¿no? Ante esto, Jesús nos invita a que nosotros tengamos fe, a que no tengamos miedo en nada. ¿Por qué? Pues porque nada nos va a pasar, porque Dios es Dios y Dios tiene la capacidad, tiene el poder en Él para hacer que su promesa se cumpla, se realice perfectamente, más perfectamente de lo que nosotros pudiéramos siquiera pensar o imaginar. Tenemos entonces que confiar completamente en Él. ¿Y qué deducimos de todo esto que estamos ahorita tratando de expresar en este momento? Yo quisiera presentarles cuatro ideas, ¿no? En donde vemos que la fuerza del viento puede ser tanta que lleve a flaquear nuestra fe. Lo primero que quiero presentarles es que Jesús es realmente Dios. Entonces, este Dios no solamente es capaz de multiplicar cualquier cosa y de sacar de la nada, pasaje anterior del texto, de la nada sacar la comida. ¿De dónde sacó los panes? ¿De la nada? De la nada. En esa cesta había unos cuantos panes y unos cuantos peces. Y de la nada le dio de comer a cinco mil. Es decir, es el Dios del Antiguo Testamento. Él es Yahvé. Él de la nada puede sacar lo que Él quiera. Y el ejemplo más claro podríamos tener en la concepción de nuestra Madre Santísima. Ahí vemos que es capaz de crear la vida de la nada. No tuvo relación con ningún hombre, María. Y de ahí nace Jesús con carne. Es un ser humano como tú y como yo que necesita de la nada. Aquí nada más hubo uno. La otra parte, ¿quién la puso? Dios. ¿Y de dónde la sacó? De la nada. Por eso Pablo lo refiere como el nuevo Adán, la nueva creación. Signo de esto es la multiplicación de los panes. Pero no solamente es capaz de sacar de la nada las cosas. Sino que es capaz de cambiarle la naturaleza a las cosas. Y esto es muy importante en la vida eucarística. Porque lo que va a haber aquí en un ratito más es un poco de pan y un poco de vino. Pero después de las palabras que diera Jesús a través de mí, ese pan ya no es pan. Le va a cambiar la naturaleza. Ahora es Dios. Es un pan que se convierte en Dios. Que se convierte en Cristo. Ya no es vino, ya no es pan. Decía la cancioncita que cantaba de niño. Ahora es el cuerpo y la sangre del Señor. Es lo que nuestra hermanita hoy va a recibir. Y cada uno de nosotros, cada domingo, somos testigos de esto. Del poder que tiene para cambiar. Si es que crees que Jesús está en la Eucaristía. Que espero que sí. O sea, Dios puede cambiar con unas palabras la naturaleza de las cosas. El agua, pues es líquida. ¿Es capaz de sostener mi peso? No. Una persona se mete al agua y se hunde naturalmente. Bueno, le cambió la naturaleza al agua. Ahora la naturaleza ya no es líquida. Es sólida. Y tan es sólida que Pedro puede caminar sobre ella. ¿Le cambió la naturaleza? Es decir, Jesús es capaz absolutamente de todo. Puede crear de la nada panes y peces. Y puede cambiar la naturaleza de las cosas. Y cambiar un poco de pan y un poco de vino en su cuerpo y en su sangre. Y lo que recibo realmente es a Jesucristo. El Hijo de Dios. Verdadero Dios. Verdadero hombre. Su carne y su sangre. Pero parece un pan. Sí. El mar. El mar parecía mar. Pero ya no era mar. Porque en el mar no puedes caminar. Era otra cosa. Era algo sobre lo que se podía caminar tranquilamente. Primera enseñanza. Dios puede hacer absolutamente todo. ¿Por qué no confiar en Él? Segundo. Segundo. La fe es un elemento fundamental en el proyecto eclesial de Dios. Si no hay fe, no hay iglesia, no hay nada. Si yo no creo que Jesús verdaderamente esté en el altar. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? La fe forma parte esencial. Pedro, la iglesia, tiene que tener fe. Pero, ¿qué le pasa a la iglesia en el primer siglo? Pedro, empieza también a vivir tormentas. La iglesia es perseguida. Y ante esa persecución, tiene la posibilidad de echar a perder el proyecto de Dios. Podemos echar a perder el proyecto del matrimonio, sí. Podemos echar a perder el proyecto de un negocio. Dice, yo siempre pienso en los negocios. Toda la gente que come de los negocios. Yo le digo, no puedes dejar que tu empresa cierre. No puedes dejar que fracase. Dios te ha dado las capacidades. Y si te faltan, pídeselas. Porque de ahí va a comer mucha gente. Dios te ha dado la capacidad. Si te llamó a ser ingeniero, médico o lo que sea. Síguete formando. Sigue adquiriendo más capacidad para realizar la obra de Dios. No te tires al fracaso. No te tires a los clavos por el amor de Dios. Ten fe. Ten fe. Vean el pobre cura de Ars. Pobrecito. El latín no le entraba, pero ni con espátula. Hizo todo. Peregrinaciones. Se pone a estudiar en la noche. Bueno, hizo todo lo que podía él hacer para pasar latín. Que era indispensable para ordenarse sacerdote. Le dijo al Señor. Señor, yo no puedo. Le dijo, bueno, tú no te preocupes. Y en el examen. Un examen especial que le pusieron. Pasó. Y es el santo cura de Ars. Sin él en el confesionario, seguramente muchas cosas serían muy distintas hoy en nuestra vida presbiteral. Necesitaba un ejemplo como él. Y ahí está el santo cura de Ars. Que no podía con nada pasar esa materia. Y la pasó. Si me preguntan a mí, yo con química estaba igual de perdido. O peor que él. Y también pasé. No sé cómo, pero pasé. ¿Por qué? Porque para Dios nada es imposible. Él solamente dice, cree y confía. Yo les invito a que tengan siempre presente, hay un salmo que me gusta muchísimo, que es el salmo 37. En el verso dice, 7 dice, es necesario esperar y confiar. O sea, no van a salir las cosas cuando tú quieres y como tú quieres. Tú espera, confía y pedalea. Échale para adelante. Muy importante en este tema, cómo presenta esta misma escena San Juan en el capítulo 6. También está precedida de la multiplicación de los panes. Es mucho más cortita la parte de la navegación. Pero ahí nos presenta claramente que les dice, sigan remando. Jesús nunca se sube a la barca en el Evangelio de San Juan. Y cuando ya se iba a subir, la barca tocó la orilla. ¿Qué hicieron los apóstoles? En medio del... Oye, ¿estás batallando con tu matrimonio? Rema. Rema. ¿Estás batallando en la escuela? Rema. ¿Estás batallando en la empresa? Rema. Pero no dejes de remar, no dejes de creer. Jesús está ahí. Jesús te acompaña. No dejes de remar. Léete el Salmo 37 y sigue remando. No dejes de remar. La iglesia debe aprender que se va a encontrar con situaciones muy difíciles. Pero que debe seguir adelante. Se encontró con la persecución de Herodes. Luego se va a encontrar con otras persecuciones. Finalmente la persecución de Nerón y de todos los demás emperadores. Y aquí estamos. ¿Por qué? Porque la iglesia no ha dejado de remar. Hoy nos tocó una iglesia muy difícil. Situaciones muy complicadas, muy complejas en el mundo. ¿Y qué hacemos? Remamos. Tercera enseñanza. El Señor nunca está lejos de nosotros. En medio de la adversidad, ahí está Él. Él sabe que perdemos la fe. Él sabe que de repente queremos aventar los remos. Él sabe que de repente ya basta, ya, boom, ya, no. Que perdemos la fe, sí. En situaciones muy difíciles. ¿Por qué se llevó a mi padre? ¿Por qué estoy? Muchos por qués. Le pasó a Pedro. Perdió la fe. ¿Pero qué hizo Pedro? Clamó al Señor. Señor, sálvame. Señor, salva mi empresa. Señor, salva mi matrimonio. Señor, sálvame de este examen. Señor, sálvame. Yo ya, yo ya pedaleé, ya le di. Sí, es cierto, perdí la fe. Ya no creo lo que creía, pero ayúdame tú. Ayúdame tú. ¿Dónde estaba Jesús en ese momento? Probablemente estaba todavía a algunos pasos más de Él. Pero se acerca, le da la mano y lo rescata. Y luego el mar se vuelve a ser sólido. Porque no lo cargó. No dice que lo cargó. Luego caminaron juntos por el mar hasta la barca. Y el mar se calmó. Dice el Salmo 103. Dios nos conoce, sabe de qué material estamos hechos. Sabemos que nuestra fe es frágil. Pero Dios no, no se da por vencido. Dice, rema, aquí estoy. Y si ves que ya de plano no puedes, grítame. Sálvame. Ayúdame. Dame la mano. Ya no puedo. Grítale. Como seguramente le gritó. Pedro no dijo, sálvame. No. Yo creo que dio tremendos gritos de auxilio. Y el Señor rápidamente lo sacó. Y finalmente, al ver todas estas proezas en las que claramente se identifica, sin dudar de ninguna forma que Él es efectivamente el Dios verdadero, el Dios creador, el Dios que puede hacerlo absolutamente nada, absolutamente todo. Pues, ¿cómo no confiar en Él? ¿Cómo no ponernos en las manos del Señor? No tenemos, mis hermanos, por qué dudar. El Señor está con nosotros y no tenemos por qué dudar que Él pueda sacarnos adelante en cualquier momento. Podemos perder la fe, pero yo quisiera que siempre tuviéramos presentes, y con esto quiero terminar mi reflexión usando el Salmo 131. Quiero leerlo para ustedes porque creo que esta debe de ser nuestra actitud en los momentos difíciles, cuando la fe se agita, cuando el mundo de repente parece que ya no tiene solución, dice el Salmo 131. Señor, mi corazón no es soberbio, ni mis ojos altivos. No ando tras las grandezas, ni en cosas demasiado difíciles para mí, sino que he calmado y acallado mi alma, como un niño destetado en el regazo de su madre. Como un niño destetado está mi alma dentro de mí. Espera, oh Israel, en el Señor, desde ahora y para siempre. Pidamos pues al Señor que en esta etapa de su iglesia, en la que las cosas no se ven tan halagüeñas, ¿verdad?, como pensábamos, ni el mundo, ni la misma iglesia, podamos permanecer serenos, y que todo esto no nos lleve a perder o a debilitar nuestra fe, sino al contrario, a recordar las proezas del Señor en la Sagrada Escritura. Pero también si revisas tu vida, encontrarás también todas estas proezas. Recuerda el día en que zarpaste en tu matrimonio. Recuerda otras tormentas por las que has atravesado, quizás no tan difíciles como esta. Recuerda el día que empezaste tu empresa, con una visión de vamos a hacer y vamos a poder lograr. Y ve cómo Dios ha ido empujándola. Quizás no tan difícil como ahora, pero recuerda las proezas del Señor. Y así como eso, recordemos siempre que tenemos un Dios que nos acompaña y que estas proezas y lo que encontramos en la Sagrada Escritura es la garantía de su poder y su misericordia para nosotros. Gracias. 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 Gracias.